Hablamos de nuestro idioma español, ya saben, décimo aniversario de Fundeu, la Fundación del Español Urgente, y el próximo sábado, el Día Internacional, marcado por la UNESCO de las Lenguas Maternas. José María, ¿qué reflexión te merece? Mira, aunque yo soy José María Ruiz, mi apellido es Ruiz, mi familia paterna procede de Menorca. Tengo el honor de... También hay Ruiz. No, no, está claro, además es que se pierde los tiempos. Es un Ruiz que tuvo que parar allí en Menorca hace ya muchísimo tiempo, por algún comercio o por alguna expedición militar, pero el caso es que se pierde la memoria de la familia en la isla. Yo tengo el honor de ser descendiente de Ángel Ruiz y Pablo, que es uno de los principales escritores en lengua menorquina. Mi bisabuelo escribía en lengua menorquina, pero también escribió en catalán y también escribió en castellano. Y la verdad es que mi bisabuelo se moriría de pena si viera que esas tres lenguas que él tanto amaba sonar armas rojadizos de unos contra otros para disolver España. Yo, desde la plataforma con las manos limpias, Partido por la Libertad con las manos limpias, Alternativa Española, voy a luchar con todas mis fuerzas para devolver la armonía lingüística a este país de manera que todos se sientan cómodos con su lengua materna y todos con su lengua materna entiendan que están construyendo España. Luis. Hombre, por ejemplo, el pueblo estadounidense a veces le dicen los americanos, y entonces hay gente en el resto del continente americano que dicen, bueno, ellos no son solo los americanos, somos también los latinoamericanos, los centroamericanos, tal. Pero eso es porque hay gente que no está dentro de ese concepto y los están metiendo solamente, digamos, de una manera reducida. Sin embargo, cuando hablas del español, en el mundo no se reconocen por el español, no nos reconocen por el castellano. Y precisamente el español lo que hace es que concentra a todos los que estamos dentro de España dentro de ese mismo concepto, por lo tanto no es algo que nos estorba a nadie, sino que supuestamente más nos enriquece. Nosotros tenemos ahora mismo, como se ha dicho, 550 millones de español hablantes. Eso es un potencial para la marca España y es un potencial para todo lo que tiene que ver con lo que nosotros queramos hacer a nivel comercial, a nivel de cualquier tipo de transacción. Nosotros desde Ciudadanos estamos defendiendo que se utilice el inglés, pues hay que, por tanto, entonces en las escuelas la gente aprenda inglés. ¿Por qué? Porque es una lengua importante, porque hay muchas personas que hablan inglés en el mundo y sobre todo en los negocios se habla también bastante inglés. Entonces, mientras más potenciemos el español, mientras más lustre le demos al Instituto Cervantes y su representación por el mundo, y mientras más consigamos que nos identifiquen a nuestro país con esa lengua, pues será más importante para la marca España y será la primera embajada que vamos a tener para poder hacer negocios con otros países y, por tanto, generar riqueza para nuestro país. Entonces, aunque fuera pragmáticamente, es un absurdo decirnos incluso castellano, como se ha dicho hoy aquí, sería mucho más normal definirnos como español y es algo que es incluyente, en el que todos estamos dentro y no se está sacando a nadie de fuera como si pasaría con los americanos. Tener en cuenta que el español es el segundo idioma nativo más hablado del mundo después del chino mandarín. Nativo, porque luego el inglés dirá, no, lo habla más gente, bueno, adquirido, por uso de negocios, pero de gente nativa que habla un idioma, el segundo idioma, la diferencia...